¡Ya está grabando, mijo! ¡Órale, pues, pa! ¡Apúrese, mijo! ¡Apúrese! Pues, buenas tardes, buenas tardes. Tengan todos a ustedes. Pues, aquí mi nieto me dijo que, pues, que, pues, yo soy el más buscado de los buscados. Que, pues, Luisito, Luisito Comunica me anda buscando. Y, pues, sí, yo soy. Yo soy el más buscado entre los buscados. Soy más buscado que el Chapo Guzmán, compa. Pues, yo soy. Nada más. Y nada menos que... ¡Sergio Ramírez, cabrones! ¡Yo soy el mero, mero! ¡Sergio Ramírez, pariente! ¡Luisito! ¡Mijo! ¡Ya no busques más! ¡Aquí estoy, pa! ¡Pa lo que se te ofrezca, mijo! ¡Ya no busques más, mijo! ¿Quieren saber por qué me anda buscando, Luisito? Pues, resulta que, pues, un día de estos, yo estaba ahí en el... ¡Yo esto! Yo estaba viendo ahí los videos de aquí de... ¡De Luisito! ¡Visillo el loquillo! Y, pues, que, que me atrevo, que me atrevo, que me avienta a escribirle. Y que le digo, mijo, yo tengo 60 años, mijo. Tengo 60 años. Y, pues, nunca he viajado, mijo. Yo me inspiro aquí, pues, viendo tus videos, mijo. Me inspiro, pues... Y, pues, sí, ya tengo 60, ya estoy más pa' allá que pa' acá, mijo. Y, pues, me dice mi nieto que, pues, Luisito, vio mi mensaje. Vio mi mensaje que, pues, me anda buscando por cielo, mar y tierra. Espérense tantito aquí, mi... Mi vieja me anda hablando. ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás... Ay, molesté, molesté. ¿Y hasta las maletas? Sí, sí. ¿Por qué otra vez nos vamos a Capuiquini, pues? Sí, sí. Eh, ya me pusiste mi lonche. Pues, sí, pa' el camino, vieja. Pórese, pues, pórese. Pues, sí, como les decía. Nunca he viajado, cabrones. Nunca he viajado, cabrones. Solo puedo ver aquí. Cuando llueve, solo veo el charco de la puerta de mi casa, cabrones. Y, pues, sí, no, no conozco el mar. Y, pues, ayúdeme a compartir mi video, pa' que lo hicito. Hijo, mijo, apá, aquí estoy, mijo. Ya me encontraste, mijo. Invítame a París, a Londres, a Francia. Ya de perdida a New York, mijo. Pues, sí, yo espero aquí tu mensaje, mijo. Este video lo va a publicar mi nieta aquí, la que se hace llamar Jan Flower. Que aquí entre nos, la Jan Flower, se llama Jacinta Petronila Ramírez. Es Ramírez de los Ramírez, de los buenos Ramírez, pues. Pues, sí, mi gente, ayúdenme a compartir pa' que Luisito me encuentre, pues. Ahí nos vemos, mi gente. Ahí nos vemos.